¡Hola a todos! ¡Pam! Yo ya sé que algunos ya han regresado a la escuela Pero algunos no Así que hoy día vamos a hablar de las verdades Acerca de las vacaciones Si, las verdades, no mentiras Porque aquí, este canal es acerca de la honestidad Y el buena buena confianza que tenemos Somos tú y yo, yo y tú, tú y yo Entonces, ¿a qué te refiero? Hacia las verdades de las vacaciones O sea, ¿cuál es la verdad? Lo que de verdad pasa Porque todos tenemos planes que al final no cumplimos ¿No? Porque tenemos otras cosas que hacer O solo nos da fujer Entonces, estas son unas de las cosas Que son las verdades de las vacaciones Así que, ¡damos caballeros! ¡Acción! O sea, esto es obvio La gente ya no me importa que día es O sea, no me importa si es lunes, martes, viernes, ferros y gatos Sabado, domingo Y como que no tiene tanta importancia Porque cuando estás en la escuela Tienes que saber cuándo va a ser lunes Porque si es domingo yo te voy a jugar Pero, en las vacaciones no En las vacaciones puede ser cualquier día Y no te importa ni ¿Ve? Así que sí En las vacaciones todos tenemos esta urgencia Como algo que queremos hacer tan, tan, que nos urge, que nos excita Y esto es ir de shock Ya saben, con sus platitas y con sus carteritas Y yendo hacia el modo como No, 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 compro eso, 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 y eso también Ah, pero no Porque al final de cuentas realizamos que nos falta el plato No, no moned, caché Así que no, sí, no podemos comprar nada Aunque queramos Pero tenemos que pedir Y lo peor es Que esos comerciales en la televisión Como que te dicen Dicen ¿Quién tienes que comprar eso? Y yo estoy como Ah En las vacaciones hay dos tipos de personas Unas que se la pasan durmiendo esta tarde Y otras que tienen que igual levantarse temprano Para ganarse su platita durante el verano Y a las que se levanta tarde Como que no les importa que hora es Mientras estén en su camita relajados Duermen como pepitas angelitas ahí linditos Como que lo grito Ah Buenos días Este rato ya imbécil Nosotros siempre también decimos esto Como cuando estamos de vacaciones Y dicen Oh, sí, 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 sí Lo voy a ir a probar este verano Oh, no Yo me voy a humillarte así Para hacer con mi biche Todo lo que quiera Oh Pero Todos sabemos que eso no es lo que pasa Siempre lo pasamos como 11 horas al día Igual viendo Netflix O viendo videos por internet Como este Número Oh, no Perdí de la cuenta Ah Sí, damas y caballeros Todos tenemos este problema Como mencioné en otro video anterior Siempre todos esperamos al último minuto Para hacer este ejercicio El workout Para que tengas tu cuerpo sexy, sexy Sí Pero cuando llegas las vacaciones Ya no te queda el tiempo Y ya es muy tarde para remediar el tiempo que perdiste Y cuando te va Estás a punto de sacar la ropa Te sientes un poquito... Fuera del lugar A ver, a ver, a ver Ah... Pero... Si entro... A ver, ¿qué? No he hecho ejercicios Y después me voy a hacer reír Y se va a reír de mí y mi cuerpo Ah, bueno Pero igual puedo entrar Así que no me importa Sí, porque yo soy bien cool Sí, aquí va Estoy listo Y lo último Y lamento mencionarlo Pero lo que más odiamos Son los comerciales La propaganda Que te dicen que vas a tener que comprar Y necesitas lápides Lápides, de verdad Lápices, mochilas, cuadernos Y todo está bien O sea, ¿qué carajo? O sea, ya sé, ya sé Ya sé la fecha Dónde van a entrar a clases No me tienes que aprender cada vez Que necesito estas cosas Porque yo Tal vez puede encontrarme yo solo ¿No? O sea, preferiría que mi padre me diga Hay que me digan los de la televisión Donde se supone que todavía le gusta relajar Pero hay que ver Así que esto fueron Las verdades de las vacaciones Probablemente hay muchas más cosas Que no es verdad Y si una de estas cosas es verdad para ti Comenta en los comentarios abajo Y si tienes otros ejemplos Y no se olviden de suscribirse a mi Twitter Instagram Facebook Y háganse mis fans en YouNow Y ahora también pueden seguir mi página de Facebook Donde voy a estar haciendo updates De los videos recientes que voy a hacer Y de otros proyectos Que también voy a estar trabajando Durante invierno Así que no se lo pierdan Y síganme Déjenme un like Déjenme un like Y le quiero dar un shout out especial A Tina A Karen Guadalizos Castellanos Y a Laura B Que está creando un canal de YouTube Gracias a todos Gracias a todos Hasta la vez por comentar mis videos O hacerse mis fans Así que a ver, a ver, a ver Para terminar esto Me voy a decir Y recuerden que todo esto hablado con cariño Nos vemos para el próximo Oh, y que tengan un buen día Shhh Chau 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 Chau